A propósito de que usted hable del vudú, ¿qué tan arraigada está esta práctica en la sociedad dominicana? ¿Y por qué la mayoría o muchas de las personas que la practican o que se identifican con ella la esconden? Primero porque estamos en una sociedad represiva, discriminadora y racista. Todo lo que sea manifestación a nivel espiritual como herencia africana, dicen eso es de negro, eso es de haitiano, eso es de africano, eso es salvajismo. Hay un esquema ideológico prejuiciado, pero yo puedo decirte, nosotros incluso cuando como investigadores académicos, científicos, nosotros tenemos el respeto con la gente porque eso es presión. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que llamamos a ese vudú religiosidad popular porque la religiosidad popular engloba al vudú y hay otras manifestaciones que no son del vudú, que son espirituales, que son del pueblo, que no pertenecen a ninguna religión oficial y que el pueblo cree en ella. Yo puedo decirte que en este país el número de personas que creen en los luas, en los misterios, en esa religiosidad popular, es mil veces más grande de lo que tú te puedas imaginar. Que va desde el Congreso, diputados, senadores, va hasta guardia y policía de los más altos rangos, hasta profesores universitarios e intelectuales. Aquí mucho... Una anécdota pedagógica educativa. Yo estaba con un ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la UAS en Venezuela en una reunión internacional sobre educación universitaria, cultura. Y el salón donde se hacía el evento quedaba como tres o cuatro esquinas, nosotros no íbamos a pie. Y salimos, nos ayunamos, salimos y cuando llevábamos como una esquina y media, el antiguo rector se para. Me dice, no, 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 tenemos que devolver y no para el hotel. Y yo le pregunto, ¿para el hotel? ¿Se le quedó la cartera, el dinero? Me dice, no, 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 vamos, vamos, vamos. Se devolvió y cuando llegamos, sacó debajo del colchón un resguardo y me dijo, yo no salgo sin eso. Dios mío. Estamos hablando de un rector y estamos hablando... De todos los niveles. De profesores universitarios. Nosotros tenemos una duda y sería la última pregunta de lo personal. Su vestuario, ¿a qué obedece ese estilo tan auténtico que usted muestra? Está siempre muy colorido y con un estilo muy particular. Háblenos un poco del significado. Bueno, lo que ocurre es que estamos en un tipo de sociedad discriminadora, racista, prejuiciada y sobre todo lo que más han echado al olvido y que me han tratado de esconder es nuestra herencia africana. Yo no soy africano, pero he tomado como un espacio de resistencia y de protesta esa herencia africana para yo tener un vestuario. Yo no tengo... Para marcar un estudio. Profesor, profesor en la universidad, miembro de la academia de ciencia, todo lo que tú quieras. Yo no tengo trajes formales europeizados. Yo lo que tengo son túnicas. Al Palacio Nacional yo fui condecorado con la orden de Duarte Sánchez Jiménez por el presidente Leónel Fernández. Aprovecho para felicitarle por ese y por todos los reconocimientos tan merecidos. Y cuando fui al Palacio, yo fui con una túnica hermosísima africana. Me dejaron entrar por el orden del presidente. Y cuando el presidente vio la túnica, se sonrió, se acercó al oído y me dijo, pero regálame una de esas. Señores, es tiempo de una pausa. Regresamos con más. A propósito de que ayer se celebró el desfile nacional de carnaval.